No, yo hallé esa patana ahí, que chocó parece, estaba en día noche ahí. Y yo venía, iba para allá, para Santiago, entregué una mercancía. Y para no dar la patana, frené y me deslizé para este lado. Ok, ¿con cuántas personas tú venís, hermano? Con el ayudante. El ayudante, pero gracias a Dios no salió un herido, ¿verdad que no? No, gracias a Dios no tenemos nada, ni el ayudante, ni yo, ni el camión le pasó nada, porque era el hizo ahí. Ok, ¿de qué va cargado este camión, hermano? De Uti, de otro lado. Ok, ¿tu nombre nuevamente, hermano? Ultín González. ¿Tú eres el chofer de la patana, o sea, del fulgón? Exactamente. Cuéntame, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Dime. No, ese lado ahí, era baloso y venía bajando. También me dejó para un lado y otro para otro y hasta que empaitó ahí. ¿Y cuántas personas venían contigo, hermano? No, yo solamente, gracias. ¿A qué hora más o menos pasó ese accidente? A las 11 de la noche. ¿Hacia dónde tú vives, hermano? Santiago. Santiago, ok. ¿Tu nombre nuevamente, hermano? Ultín González.